Me gusta decir que el ingenio popular nunca descansa y esto sirve para dar cuenta y explicar de alguna manera gráfica lo que hicieron estos delincuentes que vieron un local de ropa infantil, decidieron abrir un pequeño boquete en su vidriera y con un palo fueron llegando a las prendas más lejanas para luego robárselas. Durante esta madrugada, se presume después de la tormenta, se acercaron hasta este local, Mariquita, un local que está en calle Arijón al 2100. Los delincuentes encontraron un método muy creativo para llevarse la ropa que estaba en la vidriera. Con una piedra hicieron este agujero a través de la reja y con un palito de más o menos unos 40 centímetros de largo, empezaron a sacar toda la ropa que había aquí dentro. Se llevaron bastante mercadería. Los dueños de este negocio agradecen no haber estado en el momento del hecho. Esta mañana recibí una llamada telefónica de un vecino diciéndome que mi local estaba con la vidriera rota y con una piedra y un palo adentro. Cuando vine me encontré que estaba, realmente estaba roto el vidrio y faltaba alguna mercadería. O sea, faltaban pantalones, buzos. Bueno, ya está. La inseguridad que nosotros vivimos día a día hoy en la calle. ¿Para qué atrevimiento estos delincuentes están tan cerca de la comisaría? Sí, no les interesa. No les interesa. La juventud está así, desgraciadamente. Hay que rescatar a los que están bien. Y bueno, tendríamos que tratar de recuperar a los que están mal. ¿Hubo alguien que haya visto algo? Nadie vio nada. Me llamaron cuando ya había pasado. Supuestamente fue después de la lluvia porque el palo que estaba dentro de la vidriera estaba mojado. Así que suponemos que fue después de la lluvia. Y lo que realmente agradecemos a Dios no haber estado nosotros. Porque hubiese sido, no peor, pero el susto hubiese sido más grande. Hay que conformarse con eso.